Ayer dimos una revoca de la posible boda del supernuevo y en efecto parece que está planificando. Hace poco salió una fotografía de él con su novia, una chica muy bonita. Esa no es. Esa no es, niño. Esa no es la novia. Esa no es la de hoy. Esa es la fan. No, muchacho, pero ¿y qué? Ay, no es la fan. Esta, entonces. No, esa no es la fan. No, porque si no son esas mujeres. Esa es la fan. No, mi vida son fans. Pero ponganme esto, sea la novia, porque vamos a ver. Esa es mi vida. Esa es la del matrimonio. Esa es la de hoy. Ella es la chama. O sea, que van también, es la boda del pueblo y le van a empezar a pedir. No creo. Es venezolana ella. Es venezolana. Nice. Es hermosa. Bueno, la foto nos la hace. Mi vida, de la única forma que le haga cobra a Supernova con lo feo que es. Es no es feo. Él no es feo, él tiene problemas de mí. Es que no le se espera. Pero realmente no es Federico. Mi vida, pero de tú a tú, es fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Él ha mejorado mucho, ha tenido problemas en la piel, pero ha mejorado bastante con tratamiento. Pero quizá la desesperación de ella, como viene Venezuela. No, hija, no creo. Pintoniza, pa. Le dio tomador y na pa. Los papeles, mi amor. Pintoniza, Pintoniza, busca tu muerte natural. Ay, mi vida, también mata, Dios mío, pero uno no puede hablar de nadie. Pero, pero, pero. Crazy mata. Felicia, esperamos el anillo. Porque miren, lo de Cardi B y lo de Rafeli con Magnolia, vean como un sabor de anillos grande. Y la cosa, vamos una pausa y me vuelve.